El hombre y el mito El hombre y el mito Dicen que cuando conoces el amor de tu vida, el tiempo se para Es verdad, tu suegra nunca tenía que haberse casado conmigo, en realidad estaba comprometida con otro Olvídalo chico, no pierdas el tiempo, no estás a su altura Usted ni siquiera me conoce Claro que te conozco, eras un fenómeno en Villapaletos ¡Edward, no! Pero aquí en el mundo real no tienes una porquería Puede que no tenga mucho, pero es probable que tenga más coraje que cualquier otro hombre que haya conocido ¡Sacrase, perdón! ¡Te quiero y me voy a casar contigo! Me estaba quedando seco No tengo ni idea de quién eres ¿Qué quieres, Will? ¿Quién te gustaría que fuera? Sé tú mismo, solo por una vez enséñame quién eres Al contar la historia de la vida de mi padre A veces no tiene sentido y en gran parte nunca pasó Pero nuestra historia es así ¡Sacrase, veras! Ladies and gentlemen, boys and girls, thank you all for coming. God hope safely, everyone. Thank you for coming. It was on that night, Carl met his destiny, and I met mine, almost. They say when you meet the love of your life, time stops, and that's true. What they don't tell you is that once time starts again, it moves extra fast to catch up. Thank you.